Nosotros ya como ejecutores de proyectos de infraestructura siempre incluimos en el desarrollo de estos proyectos la construcción de los pasos de fauna. Tenemos en el proyecto regional oriental norte fase 2 la construcción de cuatro pasos de fauna. Tenemos una conexión por unas tuberías al frente del ICA, tenemos también un tema del túnel liner y además tenemos también unos pasos de fauna adosados a estructuras existentes que nos permiten el tránsito de los animales de un costado a otro, no solamente de la vía sino también del río Medellín que cruza todo el proyecto. Tenemos también en el intercambio vial de Ayurá un proyecto de paso de fauna que va adosado a las estructuras nuevas de los puentes. En la vía distribuidora que fue un proyecto que entregamos hace poco también se construyó un paso de fauna que garantizará el paso seguro de los animalitos del sector hacia el río Medellín. Tenemos también en la obra del proyecto de Barbosa la Raya cinco pasos de fauna, algunos aéreos, algunos terrestres.